Clarísimo, chicas, ¿eh? No solo tiene algo con el padre, sino que le interesa el hijo también. Mmm, qué sucia tenés la cabeza. Te agarra un psiquiatra, te opera. Pero te estás extralimitando en tus pensamientos. Lautaro se acaba de casar con Martín. ¡Oh! Y ahora todos nos hacemos las sorprendidas. Ahí hay algo, Marcia. Ahí hay algo. Vos lo sabés, Mabel. ¿Y? Y nada, que esta es nuestra oportunidad. Que no podemos aflojar con la alianza. ¿Oportunidad de qué? Si no pasó nada. Ah, no. Mabel habla. No, no te lo voy a negar. Vimos algo como una cosa íntima, pero no es prueba de nada. ¿Como una cosa íntima? No, no, Mabel. Vimos algo obvio. Ahí hay algo. Y hay que agarrarlo ahora cuando está caliente, porque después se enfría y chau. Perdimos la oportunidad. Bueno, yo te digo que no estoy en posición de poner la cabeza para que me la corten, ¿eh? Yo me bajo, me parece. Yo no me bajo como nunca me subí, ni se me cruzó. ¿Saben qué? A mí no me importa si hay pruebas. Incluso, ¿sabés qué? Tampoco me importa si es verdad o mentira a esta altura. Oiga, ¿está bien? La cosa es que el daño lo vamos a hacer igual. El daño es tuyo, neurológico. Yo no me puedo arriesgar, chicas. Paso. Amentablemente. Soldado que huye sirve para otra batalla. Cagonas. Dos cagonas son ustedes. Mal hablada. Cagona. Muy feo, mal, muy mal hablada. Nunca.